Según la Agencia Nacional de Tránsito, Quito es la segunda ciudad con el mayor número de accidentes de tránsito después de Guayaquil. Este año la cifra de muertos por esta causa, solo hasta octubre, se ha localizado en 267 víctimas. Al parecer este número va a superar el reportado en el 2022, que cerró con 292 fallecidos en todo ese periodo. Siendo los siniestros de tránsito una de las principales causas de fallecimientos en la capital. Cifras alarmantes ante las cuales la Coalición de Movilidad Segura Ecuador presentó un proyecto de ordenanza que busca combatir esta problemática de forma integral. La seguridad vial implica desde el proceso de diseño de las carreteras, cómo las vamos a diseñar, con qué tipo de elementos van a estar, cuáles van a ser los anchos de las secciones transversales, el ancho de las aceras, las rampas que se van a hacer, realmente cómo se conecta a toda la ciudad. Plantea también crear dentro de la Secretaría de Movilidad una unidad de movilidad segura, que dé seguimiento a todos los datos para generar medidas efectivas. Que sea más allá de sólo decir cuántos muertos o cuántos lesionados, y realmente identificar cuáles son los principales factores de riesgo, en qué avenida no se está utilizando el casco, en qué avenida no se utiliza el cinturón de seguridad, en qué vías están haciendo exceso de velocidad, y en base a esa data que se pueda gestionar de forma correcta. Resaltan que es indispensable mejorar los protocolos de atención y respuesta en los primeros minutos tras un accidente de tránsito, que son claves para salvar vidas. Esa hora de oro que le dicen, que es justamente cuando hay un siniestro, y llega la ambulancia a tiempo, y llega rápidamente al hospital o a estos lugares de salud, para salvarle la vida a la persona. Todos esos protocolos deben mejorarse, los tiempos de llegada deben mejorarse, entonces es súper importante que desde esta unidad también se maneje esto. En cuanto a las multas económicas por infracciones de tránsito, establecen un cambio. El intercambio de multas por trabajo comunitario o por capacitación. El texto de esta propuesta fue entregado al concejal Wilson Merino, miembro de la Comisión de Movilidad. Presentaremos ya el día de hoy formalmente para que inicie el trámite, seguiremos construyendo colectivamente con las organizaciones ciudadanas, para darle finalmente a la ciudad de Quito una ordenanza que ponga el foco en la seguridad vial. En Quito informó Adriana Rojas.